La unidad de fisioterapia y ozonoterapia adscrita a la unidad académica de enfermería como área de vinculación y extensión universitaria es un centro de referencia con alto compromiso social a nivel nacional e internacional, que se encuentra a la vanguardia del desarrollo tecnológico y brinda servicios alternativos y complementarios para la salud de la población. Desde su creación ha brindado alrededor de 50.000 terapias, valoraciones médicas de nuevo ingreso, control y seguimiento, tratamientos de ozonoterapia, fisioterapia y rehabilitación física, lo cual es parte del orgullo universitario de contribuir a la solución de problemas de salud de manera oportuna, accesible y eficiente. La verdad es hernia del disco en la Perú, alrededor de cuando empecé dos años con este problema. Yo en principio acudí a la medicina tradicional y no me hizo efecto el tratamiento, después por medio de un compañero que es médico y que también tomó esta terapia, le comenté y fue que me dijo que la UAS brindaba este servicio, esta terapia. Fue ozonoterapia, ozono inyectado en la parte de la columna. Esta ya es mi segunda sesión, mi segunda terapia, desde la primera empecé a sentir mejoría, al terminar la primera empecé a sentir bastante mejoría, lo que no hice con, lo que no pasó con la medicina tradicional. Y vengo, tengo dos años viniendo. ¿De dónde viene? Del sacatón. Ah, pues tengo desde el año pasado y este año, y vengo pues a curar las enfermedades de osteoporosis, muy bien, y me han atendido muy bien. ¿Cuándo? Ah, pues que me iban a hacer el tratamiento de ponerme ozono. ¿Y cómo se sintió? No, pues sí, sí, me he sentido mejorcita, por eso vengo. Y como yo no tengo para los recursos, ¿verdad? Así que pues yo tengo para que me hagan favor. ¿Para gai? Ah, no, pues es de que como yo le expliqué que yo no tenía, que yo junto mis botellas para estarla pasando, y pues por eso ella me dijo que estuviera viniendo y que no me iban a cobrar. Yo espero que la universidad me siga ayudando, porque no tengo para estar pagando, ¿verdad?